Si ya te aparece aterradora la fauna australiana con sus cocodrilos asesinos, serpientes por todas partes y arañas mortales, es porque aún no conoces su folclore, lleno de monstruos aún más peligrosos y aterradores. Entre estas terroríficas criaturas se encuentra el Bungip, un monstruo que vive en las profundidades del interior de Australia. Sus orígenes se remontan a los aborígenes del sudeste de Australia, que transmitieron historias sobre esta criatura casi indescriptible y aterradora. La palabra Bungip, en lenguas nativas, significa diablo o demonio. El Bungip es una criatura acuática de gran tamaño que se esconde en pantanos, vilavongs, arroyos, cauces de ríos y charcas. Según los informes, tendría un pelaje desgreñado de color negro o marrón, un cuello largo y una gran melena. Su cabeza se asemejaría a la de un caballo o incluso a la de un perro, con orejas prominentes, colmillos y bigotes de foca. En cuanto a la descripción de su cuerpo, algunos dicen que se parecía a un hipopótamo, otros a un ornitorrinco o a una foca con aletas y una poderosa cola, que le permitía nadar por los cursos de agua que habitaba. Una característica distintiva del Bungip son sus aterradores gritos o rugidos, que según la leyenda, pueden oírse por la noche. Estos siniestros sonidos sirven para advertir de su presencia y tienen el efecto de asustar e intimidar a quienes los oyen. El Bungip suele ser discreto como un depredador voraz y despiadado. Emerge de las aguas para capturar y devorar todo lo que esté a su alcance, incluidos animales, niños e incluso adultos. Esta reputación de bestia implacable alimenta el miedo y el respeto hacia la criatura. Pero en algunos relatos, el Bungip también es visto como un guardián de los cursos de agua y de la vida salvaje. En este sentido, puede ser peligroso para quienes no respetan el medio ambiente o violan territorios sagrados. A medida que la leyenda de la criatura se extendía entre los colonizadores europeos, se produjeron numerosos informes de avistamientos de Bungip a lo largo de los años. En 1845, un grupo de colonos de Victoria afirmó haber visto una criatura grande y peluda con cabeza de caballo saliendo de un estanque. En 1851, se informó de un avistamiento similar cerca del lago George en Nueva Gales del Sur. En 1902, un hombre afirmó haber visto un Bungip mientras pescaba en el río Yarra, cerca de Melbourne. En 1981, un grupo de campistas del sur de Australia declaró haber visto salir de un pantano a una criatura grande y peluda con cabeza de perro. Las leyendas del Bungip perviven en el folclore australiano, representando los peligros potenciales que pueden acechar en los bellos pero a veces traicioneros entornos naturales de Australia.